Pasaste de ser primero hasta de último en la cola Fuiste una cola real que se creyó seco El Profeta RD Dale serio Mira Oye mami, dime a ver como tú estás Es verdad que con ese tipo te va a casar No mi amor, con él tú puedes fracasar Ven conmigo porque bien yo te puedo tratar Él te va a maltratar por si acaso no lo sabe Con ese tipo en su casa tú no cabes Porque ese tipo lo que tiene una casita Porque ya ve mi amor, te va a coger de watermater Yo te puedo dar cadena hasta descartar 12 kilates No te cases con este watermater Que los que viven en una casa de sin Echa de tabla de chocolate ¿Cómo te va a casar con él? Si tú te casas con él, tú no te vas a sentir así como una mujer Ese tipo no tiene cuarto Él lo que está descurado Él lo que gana 100 pesos siendo delivery de un colmado ¿Cómo tú me vas a decir que estoy delivery de un colmado? Pero por lo menos manejo y así yo estoy enamorado Pero ¿cómo tú haces eso si tú no trabajas? Yo creo que tú no te enamorado Yo creo que con ella tú relajas Porque loco ¿Y con qué tú vas a mantenerla? ¿Tú lo que estás que yo me quita la correa y te doy una pela? ¿O tú no tienes ni para darte una carrera? Mi hermano, no, no, por favor, no hagas eso No me digas eso, película de acción Por ella yo me quillo y te doy un trompón con tu mismo batón A ti ten cuidado, maldito ladrón Que tú puedes ser un ladrón Pero a ella yo me le puedo robar el corazón Porque ella es mía Porque ella es mía A ella siempre yo le cumplo toda su fantasía Mi amor, este tipo no cuela Y te va a pegar los cuernos hasta con mi acepeda Mentira, yo no le pego el cuerno con mi acepeda Eso es mentira, mi hermano, retroceda Y de verdad, mira, tú me tienes demás Si se sigue enamorando, podemos tener problemas Mira, me está quillando Contigo yo me aprovecho Yo soy más grande que tú Mira, Tommy me da por el pecho Eva, te voy a decir algo bacano ¿Tú te atreves a hacerle caso? A ese bendito enano No es verdad, tú sabes, yo tengo la clave Aquí yo no soy el lápiz Pero digo, tú lo sabes Es que yo tengo la clave Que yo soy un enano Y tú eres ciego Una pregunta ¿Cómo tú lo sabes? Tú te está engañando tú mismo No será que yo me estoy engañando yo mismo Lo que pasa es que rapeando yo te subestimo Oye, lo que pasa, mi hermano Cuando yo rimo A ella tipa yo le voy a decir lo mismo Lo que pasa es que si rapeando Lo hago sin relajo No es que yo vea O que tú me hablas por ahí abajo Yo te siento hablando como chiquitico Así, chiquito Así, como un moquito Pero tú tienes que educarte Aunque tú seas ciego Realmente tú tienes que bañarte Porque eso no es una excusa Para tú no bañarte Ve para tu casa Y también eso no es una excusa Para no cepillarte Oye, mi amor ¿Cómo tú te vas a casar con este tipo? Que no tiene cuarto Para hacerte la naridad Ni darte para el hijo Incluso yo Te puedo mantener siempre Y te puedo dar pica pollo De enero hasta diciembre Oye, oye, mi hermano Yo no desafino Él te va a dar pica pollo Sí, pica pollo chino Sí, claro Yo de verdad Yo no desafino Yo te voy a mantener Aunque sea pidiendo Donde el vecino No te case con él Que es lo que un maldito cochino Si tú te casas Con esta rata inmadura Lo que te puede comprar Cinco de vos Y cuarenta pesos de fritura A mi mujer Yo no le voy a dar fritura Yo no la voy a poner gorda Yo no le voy a dar asadura Te digo Es que no lo mencione Ella va a andar con un camaro Y le voy a regalar Tostones con camarones Ya, ya, ya Vamos a dejarlo ahí Ya, ya